El mismo GT-R, me encantan los Nissan, una de las mejores plataformas para derrapar en el mundo. En mi opinión, claro. La evidencia que demuestre lo contrario es más que bienvenida. Se necesita algo de técnica. Hay algunas curvas muy cerradas a lo largo del embalse, aunque la atracción trasera es perfecta para esto. Se acercan unas curvas muy cerradas. Por supuesto. Esto es tracción total y caro. Usualmente los ves en el circuito profesional de derrape. Por suerte había uno dando vueltas por el festival, así que lo vi por ti. El GT-R es famoso por ser una plataforma modular. Y eso no es solo por la distancia entre sus ejes y el agarre orgánico. El motor BR-38D es excepcional para hacer derrapes. Los turbo alcanzan los 700 BHP fácilmente. Claro, para ese poder necesitas el flujo de entrada y salida. En conclusión, no es una plataforma barata para derrapar, pero sin duda es una buena. ¿Recluta? No tengo ni idea de lo que hablas